Y de este lado del mundo, luego de dos años, reabren el puerto fronterizo del Chaparral para dar paso a migrantes ucranianos que se encuentran en Tijuana. El proceso de registro de ucranianos inicia desde la llegada de los migrantes al aeropuerto. Ahí se les otorga un número. Hasta el momento se han entregado más de 1.700 fichas. Con el registro se lleva una estadística de las personas provenientes de Ucrania, en su mayoría mujeres, niños y niñas. Estamos tratando de recibir la mayor cantidad de datos posibles, porque muchas veces los oficiales de inmigración desde Estados Unidos nos dicen, mándenos por favor familias con niños pequeños, familias con niños más grandes o ancianos. Se calcula que cada 24 horas inician su proceso de asilo más de 600 personas por la garita del Chaparral en Tijuana. Informo para Imagen, Yolanda Morales.